Muy buenas a todos gente de YouTube, sin revisión de nuevo y que es un gameplay contado de Grandfauto Y buen chicos, ahí como ves este nuevo vídeo, se está en el modo online En el cual como ves chicos, como ves, en esta ocasión vamos a intentar hacer una partida con el evento de la independencia que se va a hacer durante estos 3 días Y en esta ocasión como ves, nos toca en captura la bandera, si, mirad lo que nos va a tocar ahora Vamos a ver un momento, venga, estamos por aquí a punto de empezar, un poquillo con las manos temblorosas en este caso Porque como ves, bueno, los tengo que comentar una pequeña noticia por aquí que es bastante buena Y es que en estos días, durante esta serie de eventos que vamos a estar haciendo, la experiencia se va a triplicar y el dinero también Chicos, nos van a dar más experiencia, más dinero y yo pregunto una cosa Antes que nada, que sí que me gustaría surgir, ¿por qué demonios soy el único que va a coger el coche de todos vosotros? Es que veo lanzándose a pie por aquí y yo digo, ¿pero qué coño? A ver, ya habiendo transportes os vais a recorrer todo esto, pues nada En fin chicos, que por aquí tenemos estas putas bestias de Monster Truck Va a ser una batalla bastante complicada, dado que nosotros tenemos estos camioncitos de mierda Y en este caso ellos tienen estas pedazos de... bueno, es que esta monstruosidad es imposible de derivarla En serio, voy a intentar reventar las ruedas con este caso, a ver si intentamos favorecernos un poco Y a ver si en este caso podemos inutilizar un poquito... no, que va, que va, que va Que sigue con las putas ruedas reventadas y todo, vale, espérate un momento Nada, nada, estos coches son malísimos para este terreno, pero sin embargo el Monster Truck es que se lo pasa por los huevos Vamos a ver, yo voy a seguir por delante, está el tío este custodiando la base, así que nada, le dejo a él del cargo Vamos a ver si vuelvo a la zona, ya que estamos mientras tanto intentando dominar un poco por esta zona Vamos a ver si nos quedamos por aquí, le podría sabotear una cosa muy buena, le podría sabotear todo lo... Ostia, espérate que tiene lanzagranadas, efectivamente, tiene lanzagranadas aquí el compañero Y vamos a ver un momento, se lo acaba de llevar por delante, lo voy a rematar su puta madre No te bajes por aquí, hombre, cabrón Joder, eje, dos veces seguidas, a ver un momento, venga, ¿quién más te vas a cargar? Vamos a ver un segundo cuerpo a cuerpo y una hostia por delante Y encima la baja me la ha robado el cabrón Vamos a ver chicos, aquí tenemos una buena noticia Y es que encima tenemos una partida muy animada Porque vamos, en las armas que tenemos, que es que son puño y una pistolita de mierda Realmente con ello no vamos a hacer nada Pero tenemos que tener un poco de cuidado y por aquí con bastante conciencia E intentar salir por delante a ver si podemos intentar llevarnos a alguien Y a ver si el compañero se sube por aquí Vamos a ver rápidamente, ya que has pillado la bandera No, hostia, nos están llegando Venga, date prisa Date prisa, tío Ostia, espérate, espérate un momento Que no, no, no va, no va, pasa de largo ¿Quieres subirte ya, tío? ¿Quieres subirte? A ver Vamos a ver, venga, nada, nada, se niega, se niega el tío A tomar por culo, lo vamos nosotros por delante Ya, de todos modos os estoy jurando una pequeña cosa Espero, espero que no sea error mío De que esta moto sea únicamente una plaza Porque si no estoy haciendo gilipollas de una parte muy buena Vamos, por mí Vamos a ver, cogemos el lanzagranada Vamos a tener un poquillo de suerte con esto Con el control del torterreno aquí a toda hostia Y vamos a ver si nos intentamos refugiar en esta zona Pero bueno, vale, cabufar barro aquí Que no nos encuentra, ay Dios Vamos a ver, venga, por aquí a tope Que me han dejado Me la han dejado exactamente justo delante Para rematarlo con la granada Pues nada chicos, eso ha sido desde luego la gloria Hemos estado por aquí con un punto Pero vamos, ha ofrecido por la cara Y en este caso vamos a ver si hacemos el resto Deberíamos intentar subir para arriba si es posible por aquí Y vamos a ver un momento A ver, que mientras tanto podemos intentar tirar menos granáticamente Supongo, vamos Porque algo deberíamos intentar hacer Mira, subimos por aquí, perfecto Y vamos a ver, tenemos dos sniper Nada, de aquí nada De aquí nada, que va, que va Vamos, relación de nabo Vamos a ver un segundo chicos Aquí hay que tener bastante atención Más que nada es un problema bastante serio Y en este caso Hombre, tenemos que estar un poquillo atentos Porque más que nada Aparte de ser un problema grave Pues bueno Tenemos que intentar tener un poquillo de atención En este caso a los snipers Y a todo Dios que nos quiera ver ahí por delante Porque de verdad Nos va a dar una ración increíble en este caso Tenemos un poco de cuidado Seguimos un poco para adelante Vamos a ver un momento por aquí Uy Vale, la cosa se cuece un poco Hay tres en la montaña exactamente Uno por la otra parte de detrás Y dos por la de adelante Vamos a ver si se lanzaranás en este caso Espérate, no No, 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 que va, que va Tengo que gastar toda la munición al parecer Bueno, pues nada La gastamos por aquí delante Oye, por mi mejor que mejor Si intento acertar a alguien Además muchísimo mejor Vamos a ver Intentamos acertar a esta camioneta Por ejemplo Y venga Hostias Es que me ha encantado Porque el tío se estaba dirigiendo a la camioneta Y digo Uy, pues mira Si la reviento me llevo hasta con delante Venga Vamos a ver un momento Si tenemos la misma suerte por aquí Vale, a la siguiente apuntamos más Venga, salida, salida, salida Guau Me he pasado cuatro putos kilómetros Pero la otra Se me había quedado justo delante Explicarme a alguien Qué lógica ha tenido ese tiro En fin, da igual, da igual Vamos a salir por delante A ver si por aquí Tendremos algo que hacer Supongo, vamos Porque mientras tanto está con la camioneta Tomar por culo Y el resto de la gente Se está partiendo el lomo Por intentar pillar la bandera De momento vamos 1-0 No está la partida muy reñida Aunque en este caso Oye, que se nos cuela uno por aquí De infiltrados Y lo vamos a pasar bastantes putas Así que nada Venga, con un poquillo de atención por aquí No encontramos de momento No hay nadie El bando enemigo Vamos a seguir para delante de momento Y vamos a ver Qué hacemos con lanzagranadas Porque yo lo quiero por aquí Lo quiero aquí Y ahora Vamos a ver Qué es la arma realmente más cheta Que podemos pillar en este mapa Y bueno Sencillamente es que me viene muy bien Porque si llegamos a ganar la partida Hombre, preferiría muchísima más razón Que vamos Para que tener el dinero Para tener la experiencia extra Que me viene de putísima madre Sencillamente Y ahora que se está acelerando el evento Pues hombre Quedaría bastante feo no ganar Y otra baja que me dejan a huevo, tío Es encantador eso, chicos Es encantador realmente Vamos a ver un momento Que se nos quita la furgoneta por medio Y esta granada le da Esta le da Eh, no, no la ha dado que va Se la ha pasado por los huevos A ver, un segundo chicos Que por aquí estoy teniendo bastantes problemas Con la camioneta A ver, si no podemos intentar esconder un poco por aquí En lugar de hacer un poco el gilipollas Como veis por aquí Que es que no hay manera El manzo se me está inventando los controles A ver, venga Granadazo Es que encima Encima en este caso Se lo ha comido en frente No, no le ha dado cerca Nada Si explotáis anteriormente Es porque ha dado el objetivo Vamos a ver por ¡Hostia! ¡Wow! Venga, dos seguidas Oye Me estoy luciendo yo con el lanzagranadas hoy No sé qué me pasa Pero hoy Desde luego sí Vamos a ver ¡Hostia! ¡Wow! Y eso no me ha matado, eh Ojo, que eso no me ha matado Todavía puedo seguir un poco Vamos a ver el lanzagranadas No, no, que va, que va, que va, que va Que va, que va La puta pistolita de mierda Que me la selecciona Vamos a ver Con mucho cuidado por aquí A ver si podemos intentar dar a alguien Al menos Joder, es que es muy difícil, tío Dos monster tracks Estamos por aquí Venga, perfecto Tres, tres monster tracks Cuatro ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué es esto? Venga, un concesionario por aquí Cuatro putos monster tracks En el mismo momento Bueno, y encima Es que uno lo llevaba a mi equipo Tres contra tres, cierto Vamos a ver Porque con todo esto, chicos Está por aquí No sé El concesionario de las rebajas Por aquí Porque hay más monster tracks Que su puta madre No sé por aquí Qué demonios pasa Porque nosotros tenemos Esta mierdecita de camión Que no vamos a hacer Que no vamos a hacer nada Lo siguiente Es que es un camión de juguete En comparación con este De verdad Y vamos a ver Nos ha recogido el enemigo La bandera Esto es malo, chicos Esto es malo Llevamos dos puntos de ventaja Pero es bastante malo En este caso No nos van a sentenciar la partida Estamos de momento Dos minutos cuarenta Y si recogemos un lanzagranas Por aquí Pues mejor que mejor Pero bueno Que en este caso No nos van a terminar De sentenciar la partida A ver Llego a apuntar Tres kilómetros más para abajo Y quizá le doy Oye Vamos a ver un momento Venga Mientras que estamos por aquí Ya vamos a ver Qué hacemos Qué nos planteamos De nuestra vida Porque de momento Necesitamos nuestro lanzagranadas Aquí no nos queda munición Y le vamos a pasar Bastante mal realmente A ver Con un poquito de concentración Por aquí Vamos a... Hostia Gracias, eh Gracias por el empujón Vamos a ver Ahora que lo tengo a huevo Ahora que lo tengo a huevo Ahora que lo tengo a huevo Venga, venga Nada, no le he dado No le he dado Le podría haber dado Y de hecho Es posible que este No vaya a capturar la bandera Porque está además pegado Vamos a ver Vaya batalla épica De Monster Truck Bueno, venga Perfecto Y ahí me tiran encima Para el fango Ya como si la situación No se pone suficientemente guarra Vamos a ver un momento Qué tenemos por aquí El lanzagranada Si no me cambies de arma Por favor, en serio Vamos a ver Un disparo por aquí Por aquí al fondo Mira, este se va a acercar Y realmente se lo va a comer No, no Por ahí no se acerca Por ahí tampoco Por ahí tampoco Por ahí Joder, macho Espérate, espérate Y será capaz de matarme Venga Y me ha dejado Por los putos suelos Lo gracioso es que me ha tirado Una granada O me ha hecho algo Pero me ha dejado Por los putos suelos A ver chicos Esta realmente no es mi partida No es que me esté anunciando Del todo Tenido mis momentos Pero bueno Como veis por aquí Es mitad, mitad En serio Es como un café en este caso Mezcla mitad, mitad Mitad de manco Y mitad de No sé Tienes un momento de suerte Y te cargas a 50 mil En la misma puta ronda No sé qué demonio está pasando Pero bueno Como veis por aquí Son estas partidas de grandes autos En serio chicos Son locas por naturaleza Y vamos a ver a quién Nos follemos en este caso Venga Tiremos por aquí Tanto granada Es que aquí Es que a huevo A huevo este A huevo Wow Eso ha sido muy kamikaze Eso ha sido muy kamikaze Y encima Le he matado No, no le he matado dos veces Me dice que me he sanchado O sea que es el único enemigo Al que he matado varias veces Vamos en este caso Bueno pues en fin Ya me tendré la manía cogida por aquí Como veis Que ya le he matado en varias ocasiones Y como veis Estamos por aquí ganándonos Nuestros amigos Hombre Como si se suele decir Vamos a ver Si intentamos tirar para adelante A ver si podemos cruzar Con estos camiones En serio Sin un monster track No hay quien coño gane esta partida Vamos a ver Por aquí le dejamos Por aquí le dejamos Efectivamente Si Venga Venga A tomar por culo A tomar por culo por aquí En toda la rueda Vamos a ver chicos Llevamos 3 contra 2 Hostia La cosa está peor de lo que yo esperaba Realmente 3 contra 2 Vamos ganando Pero no nos vamos a flipar En 30 segundos todavía Nos pueden marcar un punto Y se ententear un poco el partido Vamos a ver Venga Por aquí Espera Se pasa por delante Por delante los cojones Por delante los cojones colega Vamos a ver chicos Una última granada Vamos a ver si le hacemos un buen uso A ver a donde le disparamos Porque los tíos de la colina No Los tíos de la colina Que va Que va Me va Me matan Me matan Y la granada No Ni siquiera señalizan el mapa Pues nada Me hubiera encantado en este caso Que la granada le hubiera golpeado La verdad es que me hubiera hecho Muchísima ilusión Pero bueno No vamos a dejar de drogas y tal Que en este caso No hay quien coño le dé Y por aquí Se ha terminado la partida Efectivamente Hombre Buena partida chicos Buena partida 3 contra 2 Al final el resultado Y la verdad es que está Bastante bien Vamos a ver por aquí Cuanta recompensa Wow Wow 22.000 pavos 5.000 de experiencia Eh chicos Iros ahora mismo Os movéis de la puta silla Encendéis la play Y ahora mismo GTA Me han dejado calvo Lol Toma bug de la calva En fin Que nada chicos Que vaya partidaza Espero os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros o lo que queráis Y nos vamos en el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil